Nos encontramos en el edificio del Instituto Homeopático y Hospital de San José. Primer hospital homeopático que se abrió al público en España con carácter continuado. Es el fruto de una iniciativa de los médicos homeópatas de Madrid, agrupados en la sociedad jarnemaniana matitense, que desde 1850 tenían dos reales órdenes que permitían que hubiese con carácter experimental enseñanza universitaria y clínica universitaria de homeopatía, donde se pudiese verificar la eficacia de los tratamientos homeopáticos. En paralelo, en este edificio tenemos también, hay un museo, hay una biblioteca y hay un interesantísimo legado histórico-cultural. Piénsese que la sociedad jarnemaniana y el Instituto Homeopático cuentan con nueve cabeceras periodísticas del siglo XIX. Fueron los autores del primer medicamento homeopático español, que es el uso medicinal del veneno de la tarántula hispánica. Tienen la primera revista médica española, que monográficamente se ocupa de una enfermedad, la Gaceta Homeopática del Cólera Morbo. Y luego hay el boletín de la sociedad jarnemaniana, los anales, el criterio médico. Con el siglo médico puede que sean posiblemente los periódicos de mayor vida hechos en España con carácter médico. En Madrid no hay mucha tradición de homeopatía, la verdad. Hay muy, muy, muy poquita. En Cataluña hay muchísima más, en otros sitios hay mucha más. Aquí la verdad es que en Madrid es un poco una pena. Pero teóricamente se puede tratar cualquier cosa. Obviamente no todos los enfermos están con la misma capacidad de resolver sus problemas. O sea, la homeopatía de alguna manera necesita o se basa un poco en la reacción del cuerpo, lo que él llamaba la fuerza vital del cuerpo. Desde mi punto de vista, si la homeopatía estuviera lo suficientemente extendida como para que se investigara más, se conociera más, se utilizara más y hubiera, y se diera más, es que es, o sea, el precio del medicamento es nada. ¿Cuesta? ¿Qué cuesta? Hombre, pues cuesta el precio de la consulta que estás ahí, pero no el medicamento. Entonces yo entiendo que cuanta más gente se formara en homeopatía y más gente hubiera trabajando y más se utilizara, yo entiendo que los costes de la sanidad pública en general deberían bajar porque los remedios son tremendamente baratos, o sea, baratísimos.